Cuando yo soñaba con ser cocinero, no había escuelas de cocina en mi país. Seguramente había muy pocas en toda América Latina. Tuve la suerte de poder estudiar cocina fuera de mi país, pero al mismo tiempo el drama de no poder estudiar cocina en mi propio país. Entonces, cuando yo quería ser cocinero, la cocina del Perú, la cocina de América Latina, no tenía el reconocimiento internacional que hoy día tiene, con lo que eso significa para oportunidades a cocineros peruanos en el mundo, oportunidades para los productos, con lo que significa para poder representar a tu cultura, a tus recetas, con orgullo, con seguridad. En ese momento, el cocinero implicaba imitar a otra cultura, tener que sumarte a la cultura de otro país para poder ser reconocido como cocinero. Habían pioneros, sin duda, como el gran Cucho La Rosa, que me enseñó a amar la quinoa, que me enseñó a amar la creatividad a partir de lo nuestro, desde las hojas de coca hasta el cacao. Pero la realidad era esa. Cuando yo empecé a estudiar cocina, la única manera de acceder a otra receta de la que me enseñaban era a través de las librerías, de las bibliotecas. No había internet. Hoy día, un joven que estudia cocina, aprieta un botón y tiene 40 millones de recetas de ese pulé a roti que me enseñaron a mí en una hoja. Y las tiene de todo el mundo, el pollo asado de China, de Japón, del Perú, de Suiza. La información que tiene un joven cocinero para poder acceder a la información no es la misma que cuando yo era cocinero. Cuando yo quería ser cocinero, la única opción para tener reconocimiento en aquellos tiempos como cocinero era la alta cocina. Hoy día, un joven cocinero puede tener reconocimiento social y económico en un food truck, en un mercado, en un gran restaurante. Ya no necesitas enormes recursos económicos para tener tu propio restaurante. Es un sueño alcanzable. Cuando yo era un joven cocinero aprendiz, pasaba 18, quizás a veces 20 horas, absorbiendo y bebiendo de las cocinas que me abrían la puerta siendo un cocinero sudamericano, cosa que estaba reservada para cocineros europeos, para cocineros japoneses. Y aprovechaba esa oportunidad al máximo porque llevaba el cocinero dentro. Pero claro, hoy día en este mundo en que vivimos, en donde la cocina se vuelve popular y en donde la valla para imaginar ser cocineros no es la misma que imaginar ser astronauta, es muy fácil entrar a este mundo, es muy fácil caer seducido en este mundo. Es importante que las escuelas de cocina les recuerden a los chicos que si llevas el cocinero dentro vas a poder ser parte de una de las profesiones más hermosas de la vida porque significa hacer felices a los demás cada día con lo que tú sabes hacer, que es cocinar. Pero que si no llevas el cocinero dentro y lo cual es legítimo, puedes encontrarte con un mundo para el cual no estás hecho. Porque la realidad es que la cocina trabaja cuando la gente descansa. Sábados, domingos. La realidad es que un cocinero tiene que cocinar en el día y regresar por la noche a cocinar nuevamente. Esa es la vida del cocinero profesional desde que yo tengo recuerdos. Y la realidad es que es una vida marcada por la adrenalina diaria de tener que firmar pequeños contratos que darle de comer a las personas todos los días, cada día y que a todo el mundo les guste y que además vienen con sentimientos que abrigan desde su hogar gustos diversos, subjetividades que pueden llevarte a tener éxito o fracaso en una industria en donde el 70% de los restaurantes que se abren el primer año cierran el primer año por diferentes motivos. Pero salvando estas distancias y estos escenarios, estos ingredientes si uno a pesar de esta adrenalina y a pesar de este esfuerzo inicial esta concentración inicial aprovechando este nuevo escenario que es distinto al que nos tocó vivir a los cocinadores de nuestra creación siente que esas horas en la cocina no son horas gastadas sino que son su pasión entonces efectivamente te vas a encontrar que estás en un mundo fascinante que te llena y que de alguna manera te vuelve una persona un poco aburrida porque todo lo ves con ojos de cocinero hasta los semáforos ves un helado entonces esto es algo muy importante tener en cuenta que esta fascinación que uno puede ver en la televisión sobre el cocinero protagonista hay que cotejarla con la realidad de la vida diaria del cocinero si esa es la vida que uno quiere para su vida para siempre y esto es muy importante y lo segundo tener la paciencia en este mundo de información en este mundo donde todo el día vemos cocineros con nuevas ideas nuevos proyectos todos sabemos cuándo es el momento hay momentos para aprender hay momentos para escuchar hay momentos para arriesgar pero hay que tener paciencia hay que tener templanza para saber escuchar cuándo es nuestro momento si estamos listos o no estamos listos para dar el siguiente paso para irnos o para quedarnos en un lugar para emprender el sueño propio o para seguir aprendiendo para viajar o para quedarnos para irnos para de pronto regresar con más fuerza en este mundo conectado podemos perder la paciencia con facilidad y la gran ventaja que tiene un joven cocinero es el tiempo tiene tiempo para tomar una decisión correctamente en el momento correcto para evitar todo el mundo vamos a enseñar por desgracias los de los próximos todos los próximos nos vemos en el próximo la semana que nos vemos pues hay que ver